Estas son las 5 noticias rock del día. Nirvana recibirá el Grammy a la carrera artística. Con respecto a Nirvana, el texto explica que con su disco Nevermind y su single Smells Like Teen Spirit provocaron un cambio sísmico en la cultura juvenil a nivel mundial, convirtiendo a Kukubai. Chris Novoselic y Dave Grohl en una de las entidades musicales más exitosas e influyentes de todos los tiempos. Fallece Jeff Beck a los 78 años. El legendario guitarrista Jeff Beck ha fallecido repentinamente a la edad de 78 años. Según ha confirmado un comunicado de sus representantes. En nombre de su familia, compartimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Jeff Beck. Tras contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció ayer en paz. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida. Fueron sus palabras. Pretenden quitar galardón de educación a Saba Town por comentarios sobre la guerra. La polémica empezó cuando la banda de Power Metal quitó la canción Carlos Rex de Spotify, la cual representa a Suecia y la música sueca cuando el país asumió la presidencia de la Unión Europea UE. El contexto es que sucedió en el concierto de Saba Town en 2015 en la península de Crimea, justo después de que Rusia anexó ilegalmente el área. Un medio señaló que el espectáculo fue organizado por la banda de motociclistas rusa Natvar Garna, cercana a Vladimir Putin. En una entrevista de 2015, Sunström comentó que Saba Town estaba allí para tocar para los fanáticos, sin importar dónde se encuentren. Estábamos allí para difundir nuestra música, como siempre lo hacemos. Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de los comentarios, Sunström agregó Hacemos lo que hacemos, cantamos sobre la historia y tocamos heavy metal. Sé que la gente quiere politizarnos, pero no queremos hacer eso activamente. Ghost anuncia un importante cambio este año. Podría ser un cambio de papa. En una entrevista reciente con Metal Hammer, el cantante y líder de Ghost, Tobias Fosch, habló sobre los planes de la banda para este año 2023. Haremos más giras. Iremos a todos los territorios y también habrá una gira europea y otra americana. Vamos a jugar un poco en todas partes. Nos iremos a la parte alta de Asia, en un país muy consolidado que sigue mucho la música pop y es la cuna de los videojuegos. Y también haremos algo en Oceanía, tal vez algo al sur de Panamá y también podría haber algo un poco al norte de Panamá. Pero primero se nos ocurrirá un pequeño cambio, un gran cambio. No permaneceremos en silencio. Algunas cosas ya son públicas, otras no son visibles para el público. Pero hay muchas cosas en trámite. Pablo SK devela su nuevo sencillo y videoclip en territorio rock. Milagro representa el cierre de un proceso musical y emocional en la vida de Pablo SK. Muy significativo para lo que viene, pero también para lo que fue. La compuse hace muchos años, en medio de una crisis fuerte y oscura que estaba transitando. De esa manera, la canción se convirtió en mi himno a seguir. Fueron las palabras de Pablo. Por otro lado, llegada la mitad de año 2022, comparte al mundo, acuarela y en diciembre presenta Milagro, canción y videoclip que terminan de consolidar su nuevo EP.